¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Stivaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo no olvides suscribirte dando click al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Antes de empezar les recuerdo que tengo Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para que vayan a seguirme. También tenemos un grupo en mi página de Facebook que se llama Paranormal Esti en el que pueden contar sus experiencias paranormales y yo las iré contando en mis videos. Y también tengo otro canal de cosas no paranormales. Por si a alguien le interesa, el link está en la descripción. Bueno, hoy les traigo la segunda parte del caso de Franco Villegas. La verdad es que este es uno de mis casos favoritos. No me importa si es real o falso, se me hace muy muy interesante. Y si es falso, creo que está muy muy bien hecho. Así que voy a seguir contándolo. Muchos de ustedes me estuvieron avisando que Franco había subido más TikToks y la verdad es que esperaba muchos más videos. No sé qué tan largo vaya a ser este video. Así que si queda muy cortito, perdónenme. Ok, nos quedamos en un TikTok en el que él cuenta que ha intentado de todo. Ha hecho caso a los consejos de la gente que está viendo el caso a través de TikTok y que nada le ha funcionado. Así que finalmente, sin ser creyente, decide recurrir a la iglesia. Así que... Ay, espérate cabrón. No estoy lista. Ok. Bueno, el siguiente TikTok es del 24 de junio y dice Creo que ha vuelto. Quienes veían mis historias sabían que no había sucedido nada en muchos días. Súper fuerte. Me paré, prendí la luz y no había... Pero parece que no hay en toda la casa porque... Hay un baño ahí. Ok. Pareciera como que está aquí en mañana. Ay, me cago, me cago. No te veas al espejo, nada más. Parece que volvió. Ok. La neta, con este caso sí necesito respirar de vez en cuando. Es que la mona está muy creepy. Alguien en los comentarios dice Igual y no es un fantasma, igual y es un demonio. Ay, amigo. Ok. Dice Responder a... Ok. Alguien le dejó un comentario y él hace un video respondiendo a ese comentario. Dice... Esta persona se llama Raúl Posting 088. Amigo, no puedo ayudarte mucho, pero para saber si es un alma blanca o oscura, juega con un globo y con ella. No mames. Hay juegos que explican cómo y por qué sirve. Y él dice... Responderá... Arroba Raúl Posting 088. Se supone que no sería un demonio, sino un alma en pena. Voy a seguir este consejo que me dijeron para un poco así que... Vamos a ver... Vamos a ver un poquito. Vamos a ver si eso se ve. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si eso se ve. Pensé que se iba a ver algo ahí Este TikTok es del 27 de junio Y dice Les juro que eran las escaleras las que sonaban Pero no se veía nada subiendo Se escucha mucho ruido en el primer piso Se escucha mucho ruido en el primer piso Ok, si se escucha algo ahí No alcanzo a entender qué es lo que dice Pero definitivamente se escucha algo ahí Ah, sí, 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 sí Ok Dice Franco en los comentarios La voz que me dice ándate Sí la escuché Porque eso fue lo que me asustó Pero no me di cuenta que ella estaba sentada en mi cama ¿Qué? A ver A ver Se escucha mucho ruido en el primer piso No hay nadie Ay ¿Dónde? Yo no vi nada Igual y no alcanzo a ver nada Pero lo voy a poner en cámara lenta Ya cuando edite el video Y a ver si se alcanza a ver algo ahí Ah No Ames Ok Ok Este video es respondiendo a un comentario De El Guión bajo Mostachido Dice ¿Para cuándo el filtro del primer video de Dog Tops? Maybe así se podría ver cómo es Y pues él dice Respondera Arroba del Mostachido Estuve muchos minutos probando el filtro Y creo que no hacen falta más pruebas Ok Quiero decirles que el otro día probé este filtro aquí en mi cuarto Me daba mucho miedo Porque cuando nos mudamos a esta casa Mi closet es como un cuartito Y al chistoso de mi hermano se le ocurrió decirme Cuidado con la niña que está en tu closet cuando te duermas Y ya sé que no hay nada Pero me da muchísimo miedo De hecho no he querido ponerle puerta a mi closet Porque me da miedo pues abrir la puerta No sé cómo explicarlo Pero el punto es que me da miedo Y dije voy a probar el filtro en mi cuarto Y sobre todo en mi closet O sea si me hubiera salido algo en mi closet Me muero Pero no pasó nada Solamente me veía yo Y pues ya Si alguien lo ha probado y ha visto algo en su casa o algo así Mándenme el video para que lo vea Ok voy a tomar tantita agua Porque qué pedo con este atoe Vamos a darle play Déjame un pack por favor Ay no Ok casi se me sale la lagrimita Vamos a escuchar el nunca Ok está muy bueno este caso me encanta Ah ok 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 Dice Bueno es un video en respuesta a un comentario de ArrobaRickyR0124 Que dice Véalo en 3x Duo se ve alguien sentado en la cama O sea que ahí vamos a ver Ya no necesito hacer la edición Y él dice Responderá ArrobaRickyR0124 Subo el video porque muchos no saben cómo verlo en x3 Ok Ay no te mames Ay me da mucho miedo güey Es que se ve Se ve en un segundo Ay 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 No me dan chingo de miedo ¿Por qué? Quiero saber ustedes qué opinan ¿Neta estoy yo mal? A mí me da mucho miedo este caso Ay dios Y viene el último Ay dios mío Ya no quiero volver a ver este Y este tiktok lo subió hace 4 días Y dice Al final del video Escuché clarísimo su voz Díganme si escuchan lo mismo De no estar penando Se me sintió suave a la derecha Vengan acá al baño a ver si Si está todo en vivo Demonstro todo el maño por supuesto Porque se me cuestionó harto De que si yo estoy Yo estoy solo No mames Yo me muero Me muero Me muero Porque aparte Él está en el baño Que es un cuartitito Y le dice Estoy aquí Y se escucha acá Ok Bueno Duró bien poquito el video Creo que sí Pero bueno Y bueno Díganme ustedes qué opinan La verdad me sigue pareciendo Súper interesante Me da muchísimo miedo Como lo dije en todo el video Y pues espero que les haya gustado mucho Si les gustó No olviden darle like Suscribirse dando click Al botón rojo Que está aquí abajito Y a la campanita Para que no se pierdan Ningún video nuevo Gracias por ver el video Les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo Bye Bye